Podemos decir que el gobierno se ha consolidado en todo el país, ganando y perdiendo, pero marcando que tiene una fuerza muy homogénea de millones de votos que le pueden dar hacia el futuro cierto predicamento. Es una fuerza competitiva, ya a nivel legislativo. Dejemos de lado lo que sucedió en el 2015 con la presidencia de Mauricio Macri, que podría haber sido coyuntural eventualmente, para marcar que ahora se ha consolidado en los grandes distritos. Porque ganó en la capital federal, ganó en Mendoza, ganó en Córdoba, perdió en Santa Fe, pero ahí por muy poquito, y esto se supo anoche bien tarde, y ahí en la provincia de Buenos Aires estamos con esta historia que si ganó Cristina por 5.000 votos o ganó Bullrich por 5.000. Eso se verá en el escrutinio definitivo, algo que en esta oportunidad prácticamente, para mi modo de ver, carece de importancia porque no hay nada en juego. Lo que está claro, que en la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández será senadora, será senadora, porque salga primera o segunda en las elecciones de octubre, accederá a su banca. Decíamos entonces que al gobierno le fue muy bien en los grandes distritos, le fue muy bien en provincias impensadas, como en La Pampa, por ejemplo, como en San Luis, termina con el feudo de los Rodríguez Sá, después de muchísimos años, como en Santa Cruz, por supuesto, donde le da un cachetazo a los Kirchner realmente histórico, y también en la provincia del Neuquén. No tiene demasiada suerte en Río Negro y en Chubut, porque allí ganan fuerzas locales, generalmente cercanas al peronismo, y tampoco tiene fuerza en las provincias gobernadas por los gobernadores peronistas, salvo Córdoba, donde el caso de Chiaretti yo diría dejarlo un ratito de lado, después, si tomamos provincias como San Juan, como La Rioja, como Catamarca, como Tucumán, como Santiago del Estero, Formosa, Misiones, allí ganaron los gobernadores, los gobernadores peronistas, salta. Yo creo que Juan Manuel Ortubey, pese a que no hizo una elección brillante, emerge dentro del peronismo como un gran referente. Así que está toda la interna peronista por un lado, que está marcado detrás de todo esto, y además toda la cuestión de la consolidación de Cambiemos. Ahora, dicho esto, hay que marcar lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. En primera instancia, manipulación de la carga. Esto yo no estoy del todo seguro, porque recordaba la elección de Scioli versus Macri, donde primero Macri comenzó a subir, y luego cuando entró, entraron mesas donde le daban favorable a Daniel Scioli, sobre todo del conurbano bonaerense, la cosa se achicó. Y ayer pareció suceder lo mismo. El segundo punto pasa por la oportunidad de la carga, que es lo que denuncia Cristina Fernández, y esto tiene que ver con los tiempos. En otras elecciones, 12, 1 de la mañana, la cosa estaba terminada, y los que perdían reconocían, y los que ganaban festejaban. Ayer pareció dejar todo preparado como para que la gente del gobierno pudiera festejar algo que todavía no estaba consolidado. Así que esto es más que nada una cuestión de marketing, una cuestión de oportunismo en todo caso, que dura lo que dura el hecho de sumar todos los votos, pero fundamentalmente le da imagen al partido gobernante. Así que yo creo que hay que hacer un análisis muy técnico, por un lado mirar lo técnico y lo numérico, y por otro lado el oportunismo político. Creo que en todo caso al gobierno, si fue tan así, no le ha venido bien, porque no hay nada peor que ponerle a Cristina Fernández en víctima. Y el gobierno tendría que saberlo. Y en este momento, obviamente que se victimiza. Hemos ganado, dijo anoche, probablemente con razón, aunque es una elección, reitero, que no le sirve, salvo en lo simbólico, ni al presidente, ni a ella misma. Y en todo caso a Cristina le sirve más para marcar territorio dentro del peronismo, porque mete una cuña, corrido Schiaretti por haber perdido, bastante mal, ayer en la provincia de Córdoba, mete una cuña dentro del resto de los gobernadores, que quieren, en todo caso, impulsar algún tipo de renovación. Así que está el peronismo por un lado, la situación del gobierno por el otro, y la dilucidación del hecho de la provincia de Buenos Aires todavía en veremos. En veremos, veremos, si finalmente en un par de semanas se sabe el resultado. Será simbólico en todo caso, pero aquí se acaba de hacer un corte con seis mil y pico de votos arriba de Esteban Bullrich. Quedó bastante desprolija toda esta situación, pero así son las cosas después de haber pasado realmente una noche muy, pero muy complicada.